Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Pokémon Plata Alma Loop Dislock Capitulo 1 Un Egglock chicos Ya lo sabéis Pues nada, explicaré las normas Joder, que rápido eres Vale, ¿Qué es un Loop Dislock? Un Loop Dislock es Un Egglock que voy a cambiar todos los Pokémon Salvajes Capture por Pokémon que me habéis mandado vosotros dentro de un web En resumen, algo que se ha inventado No, existía No, el Loop Dislock si Y aparte, como estáis viendo aquí Por aquí Por allí Por algún sitio Por abajo Por abajo Por aquí Abajo Por allí Por abajo Abajo Sí Hay una serie de normas Que van en cuanto a la evolución En la primera Menos la primera lo tengo medalla En la primera medalla puedo comprar 10 pociones, hasta ahí solo puedo llevar 5 En la segunda medalla puedo evolucionar la primera fase del Pokémon La segunda Para la segunda Ah, puedo llevar el quinto Pokémon de mi equipo En el cuarto puedo evolucionar con piedras En el quinto puedo evolucionar a la segunda fase En la sexta puedo llevar al sexto Pokémon de mi equipo, en el séptimo por intercambio Y en el último un Max Revivir que es un Pokémon que reviviremos todos juntitos Porque somos una peña al grupo fácil Que vais a revivir vosotros al que os de la gana que va a ser el peor Ah, os presento a mi inicial que es un Ledian Un poco raro Pero bueno, pronto se cambiará Y tenemos que ponerle una norma Absoluto Hay que ponerle una norma que aún no la hemos pensado Pero... Bueno, mientras abro el primer huevo Pensáis la norma, ¿vale? Por cierto, no lo has dicho Ah, sí, cierto 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 Aquí va a ser como en el Clefkylog Cada capítulo tendréis una norma extra No era eso, pero bueno Podéis poner las normas abajo, sí Tendréis una norma extra Que pondréis vosotros Y aparte, en cada gimnasio tendré un desafío Sí Que cuando supere ese desafío Podré mejorar un Pokémon usando trampas Sí Podré cambiar una habilidad, un ataque Te pareceré bonito Y otra cosa más Cuando abastes el Pokémon de ruta Tienes que ponerle el mismo nivel del Pokémon de ruta Sí, con los caramelos ahora tengo que ponerle el mismo nivel O sea, si captura un Rattata al 4 El huevo lo tienes que poner a nivel 4, ¿vale? O sea, cosas así Y nada, ¿la primera norma la tenéis listas o no? No Vale Primero huevo, piedra a fuego Me lo ha dado él Se llama el Flamas Se lo ha dado yo Y se tendrían que llamar el Flamas Eh... ¿Por qué está en japonés? Eh... Sale para que no salga el nombre del Pokémon Ah, es verdad Que lo dijiste en el vídeo Sí, 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 sí Vamos a mover Pokémon No puedo cambiar el recuaza Mientras eso voy pensando el... Es que no lo teníamos preparado No puedo cambiar el recuaza, así que... La norma Dependrás que sería nivel 5 Vale, mientras voy abriendo el huevo vais pensando la norma Sí Mmm... Una de combate que le pueda joder Venga Solo puede ser un ataque En todo el capítulo Venga, va Vale Venga Pues nada, cortaremos hasta que abra el huevo En teoría no tiene que tardar mucho No ¿Cómo está por qué? El primer combo se lo he dado yo Eh... Pero irán... Todos los huevos que hayáis mirado Tiene dos hojas doradas ¿Qué? Tiene dos hojas doradas Ah... Son unas cosas que... Unos Pokémon salvajes Tienen una especie de hojas De hojas doradas Que si las ganas, te las queda Si puedes conseguir hasta 7 Que te hacen una corona Ah, vale Y eso sirve para... Nada Para hacer de bonito Para hacer de bonito, sí Ah, vale Sí ¿Y esto? ¿Y esto? Vaya, ahí está el primer Pokémon Que el francés ya lo sabe todo el mundo Ya se lo he dicho hoy Lo sabemos todos Tu Pokémon favorito es Arkham No, es un Glowlight En que está ahí no se podía poner la coluna Ya No, pero digo Tu Pokémon favorito es un Arkham ¿Qué Pokémon me vas a dar? Como un Glowlight Pero tiene una piedra a fuego Vale, ahí está The Fire, tenéis que llamarlo No, el Flamas El Flamas Se llamaba el Flamas Bueno, le puedes cambiar el nombre ahora Tampoco pasa nada Da igual Y... Nada, pues... F damas ¿Y caballeros? Ay, no he probado Que no lo siento Casi Pues ya está Es macho Es macho, sí Vamos a ver... ¡Es un macho! Estadísticas Hombre, pues... Absorbe fuego ¡Ostras! Y... Ya está Firme ¡Dios! ¡Dios! Elige bien Elige bien Tengo un ataque ¿No? Sí En un directo ¡Ah! ¡Ya lo he ido! Sí, cierto ¡Mira cuanto el Calamelo de Roquitingo! ¡Ay! Sí que tienes focos Es que no me dejaban poner 1500 Que si no le ponían 1500 ¿Me habrás puesto los Sips? Ahora lo veremos Sí, le he puesto los Sips Joder ¿Y los Sips? Todos ¿Es 6 Sips? Sí Ah, guay Morirán en el segundo capítulo ¿Qué ánimos me doy? No te estás pasando loco Nivel 5 Son 5 Tenía que estar al mismo nivel que un nizel Sí Y ahí está Pues nada, vamos a luchar contra... ¡Ay, qué mono! Está contento El Flamas está lleno de energía Está en Faller Sí Está lleno de energía ¡Esto es en Faller! ¡Esto es en Faller! ¡Esto es en Faller! ¿Qué...? ¿Sólo he visto el primer Pokémon y cogido el primero que me ha salido? ¿Qué nombre tiene el Peri roto? Ah... Le voy a poner el nombre que le pongan siempre a los rivales Sergi Por él Realmente Transegúntes Stacy Tiene un... Pinsir ¿En serio? ¿Tiene un Pinsir? ¡Qué fuerte! ¡Para dorar los cojones! ¿Qué hago? Es que si hago un Viteín no se lo puedo hacer en Viteín Elige sabiamente Elige sabiamente Elige sabiamente tu ataque Es que ¿Qué puede hacer el Pinsir? Elige sabiamente A ver, que igualmente no pasa nada si te muere el Pokémon Porque es hasta que te den las Pokéballs ¡Rayo! ¡Qué suerte! Porque Pinsir tiene poco ataque especial O no Vamos a ver su defensa ¡Uh! ¿Tienes pociones? Sí Pero no pasa nada si te muere, así que... Hombre, esperemos que no se muera Alguien va a morir hoy No pasa nada si se muere Ese va a ser fatal Crítico Como no pasa nada, por suerte ¿Estás muerto? Sí Sí ¿Y aquí terminamos? No Sí Pero bueno, no pasa res Un Pinsir con rayo que macho un golpe crítico Ya ¿En serio? Si estuvieras fijándote... Mi nombre es... No le quita los ojos de la pantalla ¿Veis? Desde la DS, que se está escuchando desde aquí el botón ¿Cuál será el segundo Pokémon? Solo veremos ahora Por cierto, no tengo la velocidad rápida, lo cual es malo Ooooooooo No podrás ir hiperrápido Qué pena Vale, voy a... No, igual Tentos Tricks como tienes Y no puedes meter uno de esos El siguiente Pokémon lo tienes ya preparado, ¿no? Bueno, ya puedes entrenar, claro DigleDee, DigleDee Es como están randomizados El Flammas Aquí suele haber tres Pokémon diferentes Humareda Assorbed Flammas Por cierto Los primeros juegos Tendrán ataques normales Que aprenden habilidades normales Porque En el primer intento Dije que no se podían usar ataques Que no tuvieran los Pokémon En el segundo sí O sea, y luego que apar... Psicoataque de Diglett Joder, tío ¡Yeeehaw! ¡Dios mío con el Diglett! Diglett con complejo de Deoxys Dios, que bueno Adiós Están cuatro, por qué ¿Cómo es más...? Ah, sí, claro Es decir, ¿cómo es más rápido un Diglett que...? Está muy mal de la azotea, pobrecita ¿Quieres un caramelo? Tengo unos cuantos Tengo 995 caramelos ahora mismo A ver que me los enseño Dame tus caramelos raros ¡Hola niños! ¿Queréis un caramelo? ¿Raro? Venid a mi coche A ver, Hypno Master Mime Mr. Mime, basta Hypno Hypno Mime Mr. Hypno, basta Y... 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 Pero Be Weird tampoco El nombre va a ser... A tomar por culo M de máximo O de mínimo No, es M de Manuel De Marigón De Metroid De Metroid De Metroid Mastodote Masturbón Memo Masturbación Más Capollas Mascarpone Mascalmohadas Eso no me gusta, eh Muerde Almohadas ¿Por qué me enseñaréis a mí? Luego, luego ¿Por qué me enseñaréis a mí? ¿Cuántas impresiones son? Vamos ¡Ay, loca del coño! Y a partir de ahora Ya pueden morir los pokémons Que bien Y bueno Ya podrás poner... Capturar los primeros pokémons También No sé si puedo capturar al Diglett Da igual que captures ¡Me tengo que capturar! Ya, ya lo sé Que no separe que actúres al Diglett Puede salir tú Ya, 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 ya Captura un mejor Pero es que Diglett Tiene bajo radio y captura Que si... ¡Aaah! Que echo de menos la velocidad rápida Vale, ya se ha callado Vierta las drogas ¡Ay, el tutorial de captura! ¿Lo cortamos? ¡Dios! ¡No! ¡Quiero ver qué hace el Mario! ¡Quiero ver qué hace a Cristina el Mario! ¡Que está rando a mi lado! ¿Patada o voladora? No... ¡Plancha! ¡Plancha! He dicho patada Es una fusión, ¿no? Se llama Chuck Norris El Mario Ah, se llama Chuck Norris De verdad ¡Ahora es un Hitmonly! ¡Ja, ja, ja, ja! Simplemente Épico Venga Un... Un fisura y adiós muy buena Rattata Nivel 2 Versus un Marry Es el Rattata Me alqueta que tiene Marry Rattata Hidropulso y Pulso Dragón Mátalo ¡Mátalo! 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 Pobre Rattata ¡Uy! ¡Pesadilla! Es que estaría bien que pasaría si mueren el tutorial En teoría acaba el tutorial y es como... ¡Eh! ¡Pues lo he capturado! ¡Sí! Guiño, guiño ¡Ah! Tiene el Marry en defensa Con un capital falcon ¿Va a ser un falcon? No, es de eso Capitán falcon 1, 2 y 3 Ah, lo tiene que cambiar por un huevo ¿Sí? No vale ese No vale ese Rattata con pesadillas ¡No vale! Ese Rattata con pesadillas ¿El siguiente Pokémon de quién es? De Monkey Vale Y creo que ya sabemos cuál es Sí Solo por el nombre King Hentai King Hentai King Hentai Ya sabemos quién es Pokeballs Pokebolas como dicen algunos Y supongo que ya tendrá dos ataques puestos Supongo No, la tiene placaje y lo unido ¡Ay! ¡Tarán! Se salga un huevo fuera Ya lo has hecho Bueno, puedes hacerlo ¿Qué lo hiciste? Yo ¡DIGLE! Que hace tiempo Ya te digo... Me acuerdo del Pokémon y todo lo que hiciste Yo no Ya te lo diré ¡Bien! Psicoataque Pues muy bien Se lo tomas muy en karma, eh, el Psicoataque Sí, sí, es que Psicoataque Tiene que ser épico No, lo has capturado, eh Es verdad ¿Estamos segura? ¿A quién te insulta por aquí? No tengo pociones Pues nada, ¿capturar? ¿No? Pues tiene mejor rato de captura Se tendría que capturar ya Como uno de captura lo mata Uno... Dos... ¡Ay! Tres... ¡Ay! Capturado Y nada, no le ponemos mote porque... ¡Sí! Se va a llamar Pene Para dejarlo en la guardería y decir ¡Tu peña ha crecido mucho! Diglet Dejad las drogas, niños Ahora que estáis a tiempo Matádmelas todas a... No A... 5, 5, 5 ¡No, no! ¡Vas pa' curar! Esto es el teléfono Hay que mandarlo a algunos libres de la calle falsa Madre mía Deoxys Se ha acabado el capítulo de hoy Le han matado porque se ha creído muy chulo Y ya está Tan chulo que... ¿Ves? Pues le han matado Eh... Como hemos dicho... Está muerto ¡No me critico! Y aquí termina Y aquí termina porque es verdad... Mira que potra Ha hecho un critico No se lo cree ni ahí Pero tú no... ¡Vete arriba a curar! ¡Eres inútil! ¡No la sabes! ¡Vete pa' arriba! ¿Quién está jugando? ¡Yo! ¡Y si yo quiero perder el tiempo! ¡Tú estás jugando! Con mis sentimientos También De putilla ¿Mis sentimientos son de putilla o estás jugando con una putilla? Una putilla está jugando con tus sentimientos ¿Se habrá alguna? Una Ah, bueno, pues entonces este mes muy bien Ya no vas falto de... ¿No? ¿No puedes coger los Pokémones aquí, no, eh? No No No, el profesor él me ha retrasado Y no tiene EPC Ah, vale Como TODOS los profesores Mentira ¿Solo sale Diglett en esta ruta? Deberían de haber tres Pokémon diferentes Y han cambiado todos por Diglett No es que no tiene Trampadena ¿Este sí? ¡Magicard! ¡Hombre! ¡El gran y poderoso! ¿Vemos que ataque tiene? Como quieras ¡Patata voladora! Esta Triturar ¡Ataque aéreo de Magicard! ¿Ataque aéreo? ¿Ataque aéreo? Bueno, ¿será Staff? No, porque no tenía el tipo volador aún Con guiados Ah, ¿será? ¿Será Staff? No, no, no será La última es de la Magicard ¿Quién sabe? 11 puntos de experiencia Es un Magicard Ya, ya ¿Se fueron guiados? Aún No, aún no, bastante todavía Ya, ya Pero no podían usar de conmigo el rayo ¡Un Diglett! ¡Qué novedad! ¿Con Trampadena? Esperemos que no Sí, Trampadena Bueno, y capturaremos a otro más también Qué raro que el Diglett Que su habilidad normal es Trampadena Y en el randomizador le ha puesto Trampadena Ah, podéis ir arriba, ¿eh? Ahora Ahora no Arriba, la parte de arriba Bueno, vamos a capturar la parte de arriba Ahora que no llevo posiciones Bueno, pero no te falta ¿Qué haces? A morrer Pues sí estamos A morrer A morrer Ahora empezaremos esto 46 A ver, Pokémon Pokémon derruta es un... Shins Un Shins Al nivel 2 No podía ser el que... El que... El que hacía... ¿Cómo era eso? Lo mataré No lo sé Las dudas Solo puedes hacer titular No puedes cambiar el Pokémon Ya Uno Dos Tres Pues nada Sin cada modo Y el segundo huevo es de Creo que era Porque no es Assassins Los primeros me los he de memoria Tienes tantas veces que los he puesto para... No sabemos cuál es el Pokémon de Assassin's No, King Hentai sí King Hentai sabemos quién es ¿Cómo? Pues cuatro Pokémon podrás tener Ahora es un Bisharp Lo ha metido en este juego sólo para eso Para hacer el chiste Diglett Puntos Diglett Ya sé lo que voy a meter en la miniatura Se lo dejan jodiendo Pues uno casi Sólo había uno en Tramparena Sí, sí Se ha tocado el de Tramparena Pues nada Vamos a ver los dos Pokémon que hay Uno de Assassin's y otro de Monkey Que llevarán sus motes Uno se llama King Hentai y el de Assassin's Assassin's, vale Igual es su mote Creo que lo he dicho al principio pero lo vuelvo a repetir ahora Hay huevos que no tienen motes Huevos malos O que tienen motes repetidos o que no tienen motes Esos motes, podéis pedir motes Lodo Negro Vaya Yo quiero que me pongan motes Este es el de Monkey Espera, le tengo que quitar el objeto ¿Por qué? Porque si no se glitchea al abrir ¿Y cómo le has quitado el objeto? Bolsa Y el segundo tiene una restauratodo Hostia que bien Felicidades Este no lleva huevos Alguien te quiere un poco El quinto, que creo que es Teo No me ha puesto objeto No el quinto sale Bueno va Da igual Me vas a abrir los pokemons ¿Eso es un ataque contra alguien? No Has dicho dejar Ya El primer capitulo es fail Porque no tenemos tiempo Vamos a ver Sacar ¿Por qué Fran? ¿Hay algo que tienes que hacer? Ya, ya, ya Ahora, después He salido de la caja Vamos allá Vale, diez minutos da igual Pues nada Vamos a abrir los dos huevos Vamos a abrir los dos huevos ¡Para romperse los huevos en directo! Pues sí, ¿vale? Pues probablemente a lo mejor sí Son dos huevos Pues abrirá uno y luego el otro Esto se corta ahí ¿Y si te sale un poco más repetido entre los huevos? Pues me jodo Ajo y agua Porque en teoría podrán ser diferentes Si Cuando no se abre ninguno El pokemon Ahora ¿Y esto? Es el King Hentai o En teoría es el King Hentai Es el que ha sacado primero Pero no has caminado ¡Un tentacle! Ahí está Ya sabemos quién es este Yo que creía que si King Hentai Si Ahí está King Hentai Ha vuelto King Hentai Ha vuelto King Hentai Chicos Por el momento Para morir Para morir contra un wymer con romper roca Y este lo tienes que subir a nivel 3 Eh... Si ¿Dónde está la G? ¿A qué nivel? Al 4 Pero... King Hentai Justo King Hentai Venga Ok Y vamos a abrir el otro Que se llama Asassins A ver ¿Quién nos ha dado Asassins? Y si tendrá que leer dos Ah, por cierto, los stats. No, en algún momento. Bueno, por cierto, todo en general. Hay que subirle los niveles, ver qué habilidades tienes, ver qué estás tienes. Bueno, supongo que la posta es la habilidad normal. Sí, porque en teoría en stats solo podía poner las habilidades que tenía. Puedes dejarla abierta. No sé quién ha cerrado la puerta. Venga ya, ábrete. Sí, Samu. Está tardando un poco. Puedes salir a jugar. El perro estúpido. No te importes mal para mi perro. Deja de ahorcarlo. Ya está, ya está. A ver quién nos da. Un poco de tipo veneno, se supone, con lodo negro. No, lodo negro al tetapu. ¡Larvidar! ¡Un Larvidar! ¡Assassins! Gran predicción. Ahí está. Vamos a ver los ataques. Vamos a ver los ataques de King Hentai. Pues Larvidar puede tener unos ataques por huevo que lo flipas. Las dos. King Hentai tiene cuerpo puro. ¡Buah! Bomba, lodo, gigadrana, hidropulsa, rayo y hielo. Gracias Monkey. Y Larvidar tiene roca filada, tritura roja aguda y brecha negra. ¡No! No está mal. Ya me podría haber dado una Llamasfera. ¡Habilidad Gaias! Los mejores desaparecidos. ¡Cállate! Todos son buenos. Alguien va a morir hoy. Ahora le toca subir el nivel. Y no voy a ser yo. Porque es donde está justo la bomba. Aquí Hentai al 3. Y el otro al 3. Y el otro 4. ¿Y ahora puedes capturar otro Pokémon? Sí, pues este capítulo va a ser de capturar y abrir. Vamos a abrir... Pues saca a Assassins. Sí, voy a sacar a Assassins. Podríamos haberlo pensado antes. Sí, pero entonces sólo voy a poder estar echando a Brecha Negra. Bueno, pero... Lo tengo que capturar a la primera. No, no, no. Usa triturar. Triturar para todos, hijos de... Brecha Negra y ya está. Y después cambias de Pokémon. Pues venga. Darkiship, venga. Aparte que ya te queda muy poquito para acabar el capítulo, eh. Ya, ya. Este capítulo va a ser un poquito corto. Vamos a hacer esta captura y lo vamos a dejar. Porque tenemos otras cosas que hacer. Sí, cosas... Nazis. Kakuna. Kakuna, vale. Hakuna... Está en Rata. Está en nivel 4. Así que, bueno. Un Brecha Negra aquí hay 80%, no como ahora un 50%. 16 de 10 PvP. 16 de 10. Dios. Assassins, ahí está. Pedazo de... Kakuna. ¡Yo quería el Kakuna! Venga, capturar. Sobredaña que nadie te haya inventado un Metapod. Espérate que el siguiente a lo mejor es un Metapod. Eh... Voy a cambiar y voy a cambiar. No, voy a cambiar y voy a sacar a King Hentai. Pero eso puede. Sí, sí. Claro. ¡Mudar! ¿Quieres mudar? Voy a cambiar y voy a... Se cambió de pueblo. A ver que ataca que tiene el Kakuna. Ataquearla. Vaya. A ver cuánta defensa tiene Kakuna. En teoría, buena. Medio. Es suficiente con esto. Cambia de Pokémon y dormir. Sí, y dormir. Yo soy crítico. No deberías poder tirarle el Mato como me capturado. Voy a dormirle. Voy a dormirle. Para asegurar el tiro. El Mudar no... Siempre es efectivo. Bueno, no es a la primera. Es 50%. Es 50%. Me ha quitado un PS. Qué pena que no nos haya quitado algo. En serio falló. Golpe crítico. Dos. Brecha negra. ¡Sufre! Mamón. Qué cabrón ahí. Devuélveme a mí, chica. Muy buena. O te retorcerás. Entre polvos. Pica, pica. Muy bien. Aprobado. ¡Bien! Si no te mando a Milármitar con brecha negra ahí. Toja aguda. Y roca filada. Le mando a Milármitar. Uno. Dos. Tres. De verdad que sea cochincha. Pues vamos a abrir el último Pokémon, chicos. Y vamos a ver qué es. Claro. Hombre, no. Lo voy a abrir y lo voy a dejar en el suspense. ¿De qué será? Es... De Pokéanimals. ¿Pokéanimals? El siguiente. Creo que ya sé cuál es. Tenemos que decirlo. Pokéanimals y Jota. Me quisieron mandar los dos, pero Jota se equivocó. Mandó un archivo que no podía ser, que era un Carvana. Bueno, pero eso es Pokéjota y Pokéanimals. Si es Pokéanimals, creo que me adivino que voy a tener un Charmander. No me acuerdo. Ah, lo veremos. Sé que... No. Uno era Carvana. Que era el de... Pero el otro no me acuerdo. Ahora pensaba que ibas a decir Carvana. ¡Electrizador! Hostia. ¿Qué será? Será... Ahora es un Magmar. Solo para joder. Solo para joder. Solo puede ser un Pokémon. Ha de ser un Magmar solo para joder. Y lo podrás usar ya el electricizador, ¿no? Me saldrá un L-Kit. Tiene que ser la primera fase. Ya, ya. No. Intercambios en el sexto. ¿Cómo? Evolución por intercambios en el sexto gimnasio. Con trampas. No. Subiendo de nivel. Trampas. Subiendo de nivel con el L-Kit. Trampas, he dicho. Dale. Está en el 4. Vamos a ver qué es este Pokémon con el L-Kit. Se supone que será un L-Kit, digo yo. Podría ser. Podría ser. Es que es el único que he vuelto. Va a ser un Dynamo. Ahora es un Magmar. Es el único que utiliza el electricizador. Ahora serán un Mag-B solo para joder. Ya verás. Es que lo estoy viendo. Voy a salir fuera ya para despedir el capítulo. ¡Despedido! No empieza dentro de nada. Lo bueno. Lo bueno. Lo que tengo miedo. Lo que al otro le interesa. Y esto... Vamos allá y es... A ver cómo están los stats y todo. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Pikachu, Pikachu, Lola. Sí, ¿no? Sería un Pichu. Y un L-Kit. Oye, pues gran Pokémon, ¿eh? Les voy a mandar. ¿Cuatro grandes Pokémon? Pues sí, de momento sí, ¿eh? Y se va a llamar Pokéanimals. Sí. Pokéanimals. Sí. Pokéanimals. Pokéanimals. Ah, va. Vamos a ver los stats. Los ataques. Y la habilidad y todo. ¿Qué será? A ver, es... Firme. Firme. Puñotrono, puñohielo, terremoto y tajo cruzado. Es que nadie me va a mandar algo malo. Bueno, chicos, vamos a acabar el capítulo. Nos despedimos con... Mira, enseñe los cuatro Pokémon. Vamos a acabar con el gran inicio de la serie. No han subido sus niveles. Ah, es verdad. Roca afilada, triturada, jabota y brecha negra. Bomba, lodo, gigadrenado, aeropulso, rayo y hielo. Modesto. Vale. Velocidad estrena, ropa de radio y piteña y triturar. Puñotrono, puñohielo, terremoto y tajo cruzado. A ver, 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 a ver. Y bueno, chicos, vamos a acabar este super capítulo por aquí. Venga, chicos. Entrenaré los, entrenaré todos al nivel 6-7. Sí, más o menos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós, chicos. Chao. Vale. Vale. Antes de acabar el capítulo, primero de todo, gracias por llegar hasta aquí, porque este güillo es difícil de aguantar, difícil de tragar, pero... Vale. Como veis, aquí yo tengo la lista con los motes de todos los huevos que tengo. Vale. Voy bajando, voy bajando y, por ejemplo, tenemos este. Hay motes, algunos, que habéis repetido mote. No voy a decir quién para no decirlo. Hay otros que como habéis... Hay uno que como me manda muchos huevos y hay algunos motes que no... Lo siento, Voxigold, pero... Hay motes que has puesto así a lo... Pues no sé qué mote poner, voy a poner este. Eh... Si no te... Si te importa, dilo y yo lo cambiaré y le pondré los motes que no has puesto, pero es que están puestos un poco así... No sabía qué ponerle, le pongo este. Si no te importa, he conservado... Creo que unos 4 o 5 de ellos y el resto se los he dado a los subs. Si te importa, dilo y le pongo los nombres y ya está. Pero hay algunos que por eso... O porque el nombre era directamente estúpido, voy a decir cuál. Ah... Tenéis... Para elegir... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve motes. Tenéis... Nueve motes donde elegir. Vale... Vale... Más que elegir, que... Que sortear. Estos motes... Como vais a ser más de nueve personas que vais a pedir motes... Y sois nueve personas... Nueve personas... Eh... Si no habéis mandado huevos... Si habéis mandado huevos, no seáis... Mmm... Egoístas y volváis a pedir motes. Eh... A los que no tengáis huevo... Y queréis mote... Dejadlo abajo en los comentarios... Aparte de la norma... Por favor, dadme normas... A... Abajo... Y... Yo haré como con el XD y el Pokémon Colosseum. A sorteo... A suerte... Todos iguales... Todos suerte... Y ya está. Y para ser más justo, que no sea como el XD... Que... Para decirlo, ya lo tenía grabado desde hace un par de meses ya... Todo... Por eso la gente que quería mote... Y no se veía en el randomizador no tenía... Porque... Es una serie que me ha encantado y... No he podido resistirme a grabarla toda de golpe. Ah... Lo grabamos un par de capítulos cada semana... Así que... Os iré cada capítulo recogiendo los motes... Cada vez que alguien nuevo coja mote... Y... El día que toque abrir el web número 19... Pues abriré... El sorteador... Y a quien le toque... Le ha tocado. Ya está. Esto es lo que quería aclarar al final... Así que... Espero que os haya gustado el capítulo... Dentro de cuatro días tendréis el siguiente... Y esto se subirá... Eh... Setaremos a día... Setaremos a día... Creo que 10... De septiembre... El día 17 haré un trailer... Será la final de Pokémon XD a las 5 de la tarde en Española... Pero... Ya haré un trailer... Para informar y todo eso... Así que... Nada más... Espero que os haya gustado el capítulo... Espero que esperéis con... Con ganas el siguiente... Y... ¡Chao!